Por fin el momento ha llegado Una secuela que he esperado por un año Así es, por un año Y creí que nunca iba a tener secuela Y no, no estoy hablando de Playmobil, no estoy hablando de TED No estoy hablando de Intensamente, ni estoy hablando de la fiesta de las salchichas Que el día de hoy, el día de hoy Acaba de salir el trailer oficial del Megalodon 2 ¿Cómo? Bien, primero que nada, esta película ya la había visto en 2019 Pero Fusex, o sea, sí la vi, pero Fusex No era algo que me encantara, pero sí me trató Luego ahí por el 2022, en Primera Plus, en abril Pues estaba esa Y pues obviamente dije, vamos a verla otra vez Que me fascinó Ahí se consideró como mi película favorita de terror Aunque muchos me digan, esa ni es de terror, es de suspenso ¿Y a mí qué me importa? No me importa, para mí ese es de terror Porque vamos a ver, hay personas que tienen talasofobia Como en mi caso, tengo talasofobia Entonces, y hay muchas personas que les teme a los tiburones Yo no soy de esos, gracias a Dios O sea, un tiburón asesino Talasofobia cada rato O sea, es una película de terror Para mí es una película de terror Así que no me vengas con Ken Así que bueno, estoy muy emocionado Porque pues, no tan, tan, tan emocionado Pero sí muy emocionado Porque, pues es una película que he esperado Entonces, pues bueno Pues vamos a ver ¿Qué onda? Vamos a ver el trailer Ah, bien Dinosarios, dinosaurios ¿Esta no lo tienes? Andaba Esperen Tengo que subir la calidad Si no, así no ¡Qué baboso! Durante 65 años Una especie El menor mundo Parece el dinosaurio Rex ¿Esta? Siento que está muy fuerte Lo voy a bajar ¡Uh! ¡Guau! ¡Ok! Estamos bien Jonas Ahí está, ahí está El de Rapi Furioso Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué pasó? No vi ¡Ay, joder! Ya vengo a arruinar el momento ¡Totado! 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 Es una mala idea Just a little bit ¿Qué, qué, qué habrá aquí? ¡Wow! ¡Son más! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¿Con qué son más? Sí, la primera eran dos. Pero uno era uno y uno. Acá ya son de mi equipo. Casi no estoy volviendo al pupito, ¿lo hay? ¡No manches! ¡Yo me subí a esa madre hace poco! ¡Ahí vamos! ¡Saluden! ¡Ahí no! ¡Vamos! ¡Vamos a la tarde! ¡Ya! ¿Ya podemos regresar? ¡No! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Por favor! ¡Tengo una vida que vivir! ¡Quique! ¡No! ¡No muevas el barco! ¡A la madre! ¡Ay, güey! ¡Yo me subí a eso hace poco! ¡Y me dio un miedo enorme! ¡No! ¡Uh! ¡El perrito de la primera! ¡Ese sí hay guía y pedorro! ¡Ok! ¡Sí! ¡Tinta bien! ¡Tinta bien! ¡Uh! ¡Ese logo de la primera madre! ¡Ok! Aunque... Esto está padre Se ve prometedora Pero con todo respeto Siento que el primer tráiler Fue más tétrico Fue más De miedo ¿Por qué? Porque tuvo más cosas Que te hacían decir ¡Ah! ¡Si es de miedo! No sé qué Y luego con la canción de Nemo Ahí O sea, como tipo Buscando a Nemo de terror Pero este segundo Pareció como de película familiar Esas Esas que son como de ¡Familia! ¡Nos vamos de vacaciones! Pero en sí En el tráiler Eh... Ya tiene mucho gore Tiene mucho gore Ahora sí Eso del dinosaurio Rex Ahí sí me sacó de onda No Y hace poco Me subí en esas cosas De pedales Ahí en Chapala Dios mío De verdad Aquí Aquí les muestro mis historias Ya ¿Para qué? Ay, qué bonito el paisaje Yo aquí cagándome de miedo Y yo Obviamente No era por miedo a los tiburones Era como de No manches ¿Qué pasa si nos hundimos? Pero en sí decía Gerardo ¿Te imaginas que te Como un tiburón? ¿O que te aparezca un tiburón? ¡Nee! ¡Nooo! De todo miedo Excepto de eso del tiburón Era como ¡Nee! Pero igual Otro dato curioso Es que esta película La iba a poner en mi lista Bueno, la voy a poner De todos modos Ya que La voy a poner en mi próximo video Que va a ser Las películas Que deberían de tener secuela En mi opinión Y pues Ahí está de fondo Ahí está Megalodon Ahí está del fondo Detrás de los personajes Ahí se ve Porque Sí oía rumores De que iba a haber secuela De Megalodon Pero acabó el ne No creo No han dicho nada Toma Como que si es real Bueno, super radios Espero que les haya encantado Mucho este video Y discúlpenme Si hace un mes Que no subo videos Perdónenme Es que ya también Quería descansar Relajarme Porque ya Muchas películas Muchos videos Entonces ya Y de escuela también Entonces ya Descansar Y pues ya Ya he regresado Así que pues Intentaré hacer videos Más Más rápidos posible O sea como No sé Una semana Y otra semana Y otra semana Algo así Ahora siguen Adiós Suscríbanse Quiero una hamburguesa Quiero una hamburguesa ¡Gracias!